Para nosotros, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Yo parto de la base de que la justicia revolucionaria es de verdad justicia. Eso es precisamente la demostración salvada de que las relaciones socialistas se hacen sobre base totalmente diferente. Che, un hombre nuevo. Porvive. ¡Gracias!